Señor Rafael Escalona Yo hace tiempo quería rendirles de homenaje Y hoy en nombre del valle quiero hacerles saber De ahí que vivimos contentos y orgullosos de usted Que vivimos contentos y orgullosos de usted En las sabanas de Patillal, en las sabanas de Patillal Donde nació Jaime Molina Esas sabanas son las mismas que vieron nacer a Rafael Y hoy Jaime desde el cielo lo protege también Y hoy Jaime desde el cielo lo protege también Con la custodia de Patillo, con la custodia de Patillo Y la casa en el aire Con la mona del Cañaguat y la brasileña Con la custodia de Patillo Y la casa en el aire Con la mona del Cañaguat y la brasileña Y con el testamento La vieja Sara y la Maye Ya todo el mundo sabe Que es un collar de perlas Ay, que escalona nos deja Para adornar el valle Que escalona nos deja Para adornar el valle Freddy Molina y Ontario Baza Freddy Molina y Ontario Baza Y allá del cielo miran pa' abajo Y las estrellas de Patillal Le dan la luz pa' poder lo ve Se fueron de este mundo Orgulloso de usted Se fueron de este mundo Orgulloso de usted Por siempre los españoles Por siempre los españoles recordarán Que el casi chupar murió Fue por el valle Y también sé que ellos saben Que Rafael escalona Por medio de sus obras Y en forma cultural Ahí representa a Colombia Y a su valle en un par Representa a Colombia Y a su valle en un par Alfonso López Pumarejo Alfonso López Pumarejo Y Pedro Castro Grandes Memorias Con Hernándito Molina Que nos dejaron Recuerdos bratos Lo mismo que escalona Que nos deja sus cantos Lo mismo que escalona Que nos deja sus cantos Para el valle y Colombia Hombre, mujeres y muchachos Porque Rafa es la gloria Del folclor vallenato